Desenredando mi interior, te estoy dando lo mejor Ahora que ya somos dos, te tendré bien junto a mí Me tendré acerquita a ti, tus ojos me imaginan entre sombras Tus labios reconocen mi regazo, tus ojos me imaginan entre sombras Adivinan que estás entre mis brazos Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mil hechas amor Quiero inventarte una canción, con el susurro de mi voz Para que duermas como un sol, quiero alegrar tu corazón Tus ojos me imaginan entre sombras Adivinan que estás entre mis brazos Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras, mil hechas amor Nueve meses parecieron una eternidad Adivinan que estás entre mis brazos, mil hechas amor La promesa de queñarte se me hizo realidad Ahora sueño con tu hermosa voz diciéndome mamá Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición Mi pedacito de amor Bebe lo que quieras Mi leche es amor Mi pedacito de amor Bebe lo que quieras Mi leche es amor Mi leche es amor